Una cámara de seguridad muestra el momento en que un vehículo se estaciona en frente a varios carros estacionados en el parqueadero comunal de esta unidad residencial. De la parte trasera sale un hombre quien en un movimiento sigiloso termina debajo del carro para desactivar la alarma, pero esta se activa. Tanto el hombre que estaba debajo del carro como su cómplice que lo esperaba en el auto en el que llegaron salen huyendo, pero segundos después regresan en reserva y se ubican nuevamente al frente de su objetivo y cometen el hurto. En segundos se roban la computadora central del carro y otros elementos de valor como tapas de aceite, cables, milleras, entre otros. Al parecer este no sería su primer hurto y ya serían varios los casos reportados por los vecinos de este sector. Este otro video muestra como los delincuentes dañaron la ventana de una camioneta e igualmente sustrajeron varios elementos, entre ellos la llanta de repuesto, herramientas, el kit de carreteras, entre otros.